Bueno y continuamos conversando con el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas de la UNASUR, Ernesto Samper, Venezuela, un tema que nos apasiona a los venezolanos por supuesto, nos preocupa mucho la situación de nuestro país y a los colombianos también y sabemos de su reunión reciente con el Presidente Maduro, sabemos de las próximas reuniones que se van a dar la reunión de cancilleres en Uruguay, que por supuesto al momento en que estamos realizando esta entrevista quizás no se ha dado todavía, pero quizás ya esté en pleno desarrollo cuando sea transmitida. Me gustaría saber, usted decía que en América Latina los tiempos de los golpes de Estado pasaron, pero en Venezuela el Presidente Nicolás Maduro ha denunciado que hay una situación de desestabilización, que hay un golpe en marcha, que hay factores que están intentando su derrocamiento. Yo diría que, a ver, a mí me parece que en Venezuela existen unas fuerzas sociales y una fuerte inversión social a través de estas misiones que le da una estabilidad en la base al sistema político venezolano. Pero sí existen unos ruidos, que además son ruidos ya conocidos y amenazas de sanciones unilaterales, de medidas unilaterales, ese lenguaje un poco anacrónico de anunciar medidas unilaterales y de anunciar decisiones de sanciones económicas. A mí me parece que no corresponde ese lenguaje a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la apertura de Cuba. A mí me llaman, me parece, no entiendo, me parece paradójico que mientras que el Presidente Obama está haciendo una apertura con Cuba, que todavía le faltan los dientes como el levantamiento del embargo, pero que es un gesto histórico que inclusive podría llevar a un replanteamiento que hace años se ha debido hacer entre las relaciones de América Latina y de los mismos Estados Unidos, estas actitudes un poco hostiles contra Venezuela, pues lo desconciertan a uno. Por fortuna, creo que el anuncio, el solo anuncio que se hizo en Caracas esta semana, de que de estos hechos y de la preocupación que tenemos los países del sur y UNASUR concretamente por este camino de la unilateralidad, me parece que de alguna manera llevaron al Departamento de Estado a decir que estaba dispuesto a hacer un diálogo directo con Venezuela. A nosotros nos parece bien. Si ese diálogo se hace, se hace el respeto al Presidente de la República de Venezuela, a su condición de legitimidad democrática por haber sido elegido por el pueblo venezolano, pues bienvenido, bienvenido. Eso era parte del propósito de esta distensión que se estaba buscando. Pero si no fuera así, me parece que sí tenemos que poner todas las señales de alerta y los semáforos. ¿Y qué puede hacer la UNASUR para evitar una situación como la que denuncia el gobierno de Venezuela? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, para evitar un eventual golpe de Estado, una agresión o una intervención, como en algunos momentos se ha dicho, por ejemplo? ¿Se acuerda lo que decía uno cuando estaba en el colegio de Vladimir? Que lo que es con él es conmigo. Eso es lo que dice UNASUR. Lo que es con Venezuela es con UNASUR. Somos esencialmente, no somos un sindicato de gobiernos. Somos, como su nombre lo dice, una unión de Estados que correspondemos, como hablábamos antes, a un concepto de región. Y actuamos como región. Entonces, no es que la región entre a descalificar o a juzgar lo que está sucediendo en un hombre en Venezuela. Eso no es tarea de UNASUR. Cada Estado marcará sus distancias. Cada Estado, de acuerdo a su política exterior, fijará su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero nuestra posición como región, como unión de Estados, es expresar nuestra solidaridad para preservar lo que son los valores fundamentales de esta región, que son la paz, la democracia y los derechos humanos. Y la paz de Venezuela con estos episodios recientes y con estas dificultades que está atravesando por la caída del precio del petróleo, de estos desajustes, que además no es solamente Venezuela. Muchos países ya comienzan a vivir el efecto de esta caída del precio. Pues eso ya está comprometiendo la paz. Ya no es solamente la democracia. También está comprometiendo la paz. Y ahí estamos nosotros. El diálogo, por supuesto, tiene dos niveles. El diálogo con los Estados Unidos, o dos momentos, dos situaciones. El diálogo con los Estados Unidos, diálogo gobierno de Venezuela-Estados Unidos, gobierno de Barack Obama. Y el diálogo con los factores que se le oponen al presidente Maduro en nuestro país. En ese caso, la UNASUR, por supuesto, también tiene algo que decir y algo que hacer. Siempre ha estado dispuesta, Nasur, y eso lo sabe usted muy bien como periodista, a facilitar las condiciones para que haya una apertura o una aproximación, o como quiera llamarlo. Ahora, por eso dicen que es más fácil la guerra que la paz, porque para hacer la guerra se necesita uno, para hacer la paz y para dialogar se necesitan dos. Cuando existan condiciones, estoy seguro que los actores sociales y políticos de Venezuela se pondrán de acuerdo. Y no es porque lo pidan los cancilleres o los tres cancilleres que fueron designados precisamente por UNASUR para que llevaran estos temas en Venezuela, que son el de Brasil, el de Ecuador o el de Colombia, sino simple y sencillamente porque el gobierno de Venezuela puede convocarlos. Yo diría que ya en las actuales circunstancias no estamos hablando de simplemente los temas electorales. Yo creo que aquí hay posibilidades de hacer un diálogo social sobre la base que todos los sectores entiendan que el ajuste económico, por ejemplo, tiene que ser algo compartido por todo el mundo. Si la economía colombiana, venezolana llegara a colapsarse, se cae sobre todo los venezolanos, no sobre unos sectores y sobre otros no. Entonces yo creo que sobre la base de preservar este patrimonio social que han dejado, digamos, las misiones, y quiero insistir en ese punto que es muy importante, porque hay una base de inclusión, inclusive reconocida internacionalmente, y sobre la base de que esto es una responsabilidad de todos, y con unos puntos de que el diálogo sea concreto y discreto. No se puede utilizar el diálogo mediáticamente para producir los resultados. Sí, porque termina hablándose de las cámaras, ¿no? Claro. Y no al otro. Exacto, y terminamos consiguiendo lo contrario. Pues, no sé, los cancilleres tendrán, como usted lo dice, se van a reunir el lunes. Seguramente ellos tendrán una reunión con el presidente y ya se fijarán los términos, porque además aquí el tema de los Estados Unidos de alguna manera contamina también el proceso, los procesos internos. Vamos por unas elecciones ahora a finales de año muy importantes, legislativas, y hay que preservar el clima. Quizás eso sea un elemento que dificulte el diálogo, porque en año electoral más bien un poco se exacerban los ánimos, ¿no? Claro, pero hay que entender, aquí hay que proteger el estadio. Digamos que esto es como el estadio en el cual se juega el campeonato de fútbol. Entonces el estadio es la democracia, es la paz, es el entorno amigable para que se puedan dar los partidos. Pero nadie se atreve a jugar un partido en un estadio en el cual se está erosionando, o le están cayendo, le están poniendo petardos. Entonces yo creo que ese es un poco el sentido, preservar el estadio de la democracia venezolana, para que los venezolanos decían libremente qué es lo que quieren, quieren que sean sus representantes. ¿Usted cree que Colombia, ahora que se está dando este proceso de discusión, va a anotar el gol de la paz? De eso vamos a hablar al retorno de la pausa. Ya venimos con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. ¡Gracias!